¡Quieto! 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 Relajadito, relajadito ¡Pum! 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 ¡Suavecito! ¡Así, así! Suavecito más, ¡Pum! ¡Pum! ¡Marcado! ¡Tira! ¡Aquí las piernas sombritas! ¡Pum! 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 ¡Marcado! ¡Así! ¡Así! ¡Favecito! 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 con el patrocinacito dándole variedad a los golpes coladitos con el patrocinacito todo bien, bien, bien enlace y resalando los cuartos que me voy a hacer con la ventura